Música 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 Psss, estamos enero ya Música Pongo la cosa de multijugador Hola Julián, bienvenido a la transmisión Vuelven los Juegringamers Con Carlos Dutti Estoy en llamada con el parcero Morena Y el parcero Valdez Vea, acabamos de ganar un Battle Royale, papá Que es lo que es la guerra, papi Patio Bonito representando El codito A salir Hay un canal que por estos días me he encontrado que me parece maravilloso Un canal de YouTube Medallo City Medallo City Comentario típico que se repite en todos los berracos canales hermano Y saber que hay canales que hablan como niños chiquitos Y este canal que tiene contenido de oro Con tan pocos suscriptores pa'lante Me he encontrado que me ha ayudado ¡Bitch, por favor! Con propuestas bien interesantes Este es uno hermano Medallo City Y vengo conociendo este canal hace un par de semanas Y se nota que detrás del canal hay una persona que no es un colombiano Que no es antioqueño Que no es originario de nuestro país Por el acento Se le siente un acento de otro país extranjero Y en este video me doy cuenta que el man es de Estados Unidos Y uno se va dando cuenta de estas joyas Esto es una joya de Digamos de por lo menos de lo que es YouTube Colombia Y se va uno dando cuenta de daticos a medida que va viendo sus videos Entonces me llama la atención ese primer comentario hermano Porque es un comentario que he visto que se repite en muchos canales A todos A todos los youtubers Les hacen ese comentario Si es bueno, si es malo, si no le gusta Si no le gusta Siempre a ver una persona que dice Este video, este canal debería tener más suscriptores Bueno me da risa esos comentarios porque Porque es gente que como que Quiere O tiene la intención De hacer algo bueno Pero no lo hace, solamente lo dice Parce La solución es más fácil para que un canal de esos Pequeños y que a usted le parece maravilloso Y que usted dice Este canal debería tener más suscriptores Pues hueón En vez de hacer ese comentario Porque no compartes Ese contenido que te gustó tanto A las demás personas Así como estaba haciendo yo acá Este canal me parece Aleta hueón Y se los comparto Se los recomiendo ampliamente Para que lo vean Lo conozcan Y incluso conozcan un poco De lo que es esa cultura de Medellín Y que me parece a mí increíble Que sea una persona extranjera Que lo esté retratando de esta manera Que visaje Y pues bueno Estamos de nuevo en En cuarentena Amigos y amigas De nuevo en cuarentena estricta Por unos días Empezamos el 8 Y esto va hasta el 12 de enero Y amigos Yo creo que hay varias cosas Que están empezando a pasar Con enero Con el 2021 Que estaría bien interesante hablar Y entonces Si mucha gente Puede salir de Bogotá Sin ningún problema Me hace pensar Que tal vez Mucho ciclista Pues también está saliendo De Bogotá Pues ya saben Cuando uno sale Como ciclista a rutear Y hacer ruticas Uno sale de Bogotá Y va a visitar pueblos Cercanos Y pues supongo yo Que tal vez Mucho ciclista Lo siga haciendo Y no haya ningún tipo De restricciones Ni policía Ni nada de eso Por favor Si están haciendo rutas Saliendo de Bogotá En bicicleta Háganmelo saber En los comentarios Me gustaría saber Si estos días Se puede o no se puede He tenido ganas Pero pues aún así No lo he hecho Porque pues Digo O sea Todo bien No es como tan urgente Entonces uno se puede Esperar unos días más Y hoy estaba leyendo comentarios Gracias sobre todo A ustedes por el apoyo En estos videos diarios Gracias en el video anterior Por brindarme Esas buenas energías Muchas gracias también Por ideas Sugerencias Lo valoro muchísimo Creo que esas de las cosas Por las que hacer esto Un video diario Vale muchísimo la pena Y es empezar a tener Comunicación con esta comunidad De hecho he visto Comentarios de personas Que hace mucho tiempo No dejaban un comentario En los videos De hecho Algunos Nunca había visto Por lo menos Ese perfil Dejando un comentario En uno de mis videos A lo cual pues Me da a entender Que esta temática De los videos diarios También le interesa A cierto público Específico Y también Motiva A que haya una conversación Eso me está gustando muchísimo Agradezco demasiado Que ustedes Se tomen el tiempo No solo de ver el video Sino también de Dejar un comentario Bien nutrido ¿Cierto? Para que yo lo lea Para que las demás personas Lo podamos leer Y yo la verdad Quiero dentro De estos videos diarios Empezar también Pues hablar De todo este tema En el que estamos viviendo Pues que La verdad Todos Todos los que seamos Creadores en internet Lo hemos hablado Y es toda esta cuestión De pandemia Lo que vivimos Lo que se viene Lo que hemos vivido Futuro Futuro incierto Una cantidad De vainas raras Ya saben A esto se le ha metido Hasta conspiraciones Y que el poder secreto El no se que Hijo de madre Y que ajá Y que la avenida El mesías Mejor dicho Bueno acá va a pasar De todo Que por cierto Un comentario No mueva tanto el zoom Pues no llave Así me gusta a mi Véalo Listo Así lo voy a dejar Y esto Yo también lo quiero hacer Porque he visto Personas muy cercanas A mi No solo amigos Sino también Familiares Muy cercanos Que están en contra De todo este tema De la vacuna Que están Montados en esta En esta vaina De que el 5G Que hay una dominación Y que el chip mental Y toda esta cuestión Y yo no los Yo no los voy a juzgar Yo no los voy a juzgar No los voy a criticar Como les digo Para mi personalmente Esto es exagerado La verdad Yo lo veo De una manera entretenida Yo me entretengo A veces hasta Viendo este tipo de videos De teorías conspiranoicas Yo me siento a comer Y que cule vaina Esto es una peliculota Buenísima Entonces Yo me siento a ver Esas vainas No me las creo Pero yo siento Que la gente Que está creyendo En esto Tienen un punto Y tienen un punto Respetable Entonces no lo critico Pero como les digo Yo si considero Muy importante Compartir lo que yo pienso Compartir lo que se está hablando En términos científicos Y dar el debate Dar el debate Sobre todo Entonces Si tú piensas O no piensas Lo mismo que yo Me gustaría saber En los comentarios A mis amigos Y familiares Más cercanos Quiero decirles Que respeto Sus Posiciones Frente Al momento En el que estamos Viviendo Yo personalmente No soy de los Que cree En que la vacuna Va a tener Un chip De dominación Mental Ni que el 5G Ni nada De esas vainas Yo no creo En nada De esas vainas Y pues bueno A pesar de que Respeto el punto de vista De la gente Que si cree Que esto es cierto Pues En estos videos En estos videos diarios Voy a aprovechar Y voy a hablar De lo que yo opino Para que se haga El debate Necesario Siempre hemos estado Acostumbrados A que o es blanco O es negro Y si Existe el blanco Existe el negro Pero entre el blanco Y el negro Hay una tonalidad De colores Hay una escala De grises Y acá En la escala De grises Es donde tú y yo Podemos encontrar Puntos de acuerdo Y eso es lo que va a hacer Que avancemos En el debate Avancemos en la construcción De una sociedad ideal Como yo Ja Amigos y amigas Gracias por haber visto El video Del día de hoy Me voy Me voy Me voy a hacer Unos kilómetros De running Acá tengo Mis tenis listos Para el running Un podcast En Spotify Que por cierto Recuerden Escuchar El podcast De Tinto y Paja En Spotify Yo les soy sincero Yo no tomaba De esas Yo hasta hoy La yo estoy Era como puta Tinto y Paja En Spotify Escuchen nuestro podcast Gracias por haber visto Este video El día de hoy Nos vemos Mañana Chau 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 Amén.